¡Bravo! ¡Esa, Maxi! ¡Maestro! ¡Esa! Bueno. Cada día por la carretera, noche, madrugada entera, y mi amor aumenta más. ¡Esa! Porque pienso en ella en el camino, imagino su cariño y todo el bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, con la rabia yo consigo espantar la soledad. Voy de día un poco más veloz, de noche prendo faroles a iluminar la soledad. ¡No sé! ¡Voy corriendo en lugar de ya! Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado y no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé... siempre en esa carretera. Al volante pienso en ella, ya pité en el parachoque un corazón y el nombre de ella. ¡Ay, qué linda, Montes! Preciosa. Me encanta. Estaba tan enamorado que me adelanté en una de la ansiedad que tenía. Divino, Montes, le salió divino. Yo fui camionero a casa y verla a ella. Yo fui camionero muchos años. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. ¿Y qué ruta hacía? Y hacía todas las rutas. Hacía todas las rutas. ¿En serio? Esa ansiedad de llegar a verla. A verla a ella, a mi novia, a mi chica. Mucha soledad en el camión. ¿Usted es el creador de aquello? ¿Tu ruta es mi ruta? Tu ruta es mi ruta. Por eso yo le decía. Montes, ¿usted pone corazoncitos cuando llueve? De repente se pone el vidrio así con humedad y pone el corazoncito con flechas o empañado, o si no, en un auto sucio así que agarra... Todo, tengo el perrito casi así, en el camión. Tengo un Jesucristo todo de lentejuelas. La estampita. Es brasileño, la brasileña. Tengo todo, tengo todo. Y bueno, voy a empezar con una camión... Con unas camiones... Una noticia que tiene que ver con la ruta. ¿Ah, sí? Chocó un camión de mermeladas. No. No. En la ruta 19 chocó un camión de mermeladas. ¡Ay, de moras! ¡No! ¡Muy bueno! Es notable. El único que... De salón. Bueno, qué revolución es esto de los telos, ¿eh, Maxi? Qué lindo. De golpe todos jugamos al rugby. Sí, sí. Que entendemos el rugby. Bueno, pero no pasa por ahí. No. Ayer decía yo. Por el uruguayo. Si gana Santi Urrutia, estamos todos bien por Santi. Nadie sabe la... Con el Tonga también. El Tonga Reino también. No, está bien. Yo lo veo bien. Claro. Esto son... Además, hay veces que uno dice, ah, ganaron. Pero no es una casualidad. Es un proceso que lleva 13 años que están ahora. Así que felicitaciones al maestro Tabárez. No, no, no. No, no. No, no. No, pero Tabárez no tiene nada que ver. Tabárez no dice que está a cargo de toda la selección. Claro. ¿Sabe por qué el nombre, los teros? ¿Por qué? ¿Sabe por qué el nombre? No. ¿No saben ustedes el nombre, por qué los teros? Y el tero... ¿Y qué hace el tero? ¿Pero el huevo? ¿Pero el eje qué? Protege los huevos. Y bueno. ¿Y el balón de Rawi cómo es? Obalado. Está bien. Entonces el los teros viene por ahí. ¿En serio? Claro. Eso fue lo que yo... La deducción que yo saqué y le conté a Cuca. Muy bueno. ¿Por qué el nombre los teros? Porque la idea del juego es proteger el balón. Proteger el ovo. ¿Coco inteligente? ¿Coco inteligente? ¿Coco inteligente? ¿Coco inteligente? ¿Coco inteligente? Obvio. Porque vos mirás y decís los otros, los Pumas. Ah, los Gold Black. ¿Y qué protege los Pumas? Los teros. ¿Por qué los teros? El tero es bravo. Y los Pumas se protegen. Pero por eso mismo. El juego es la protección del... Ah, oh, oh. El tero, el tero... ¿No te pensás que yo estoy acá sentado y que no estoy pensando? Todo el tiempo te pensás. Acá el único adelantado fue el pato que hace tiempo ya viene cantando. Es la de... ¿Cómo es? Overline. Overline. Y otro... ¿Sabés quién fue el adelantado acá? Es Jaime Ross. ¿Por qué? ¿Ah, sí? Hace años que ya dijo, adiós juventud, prometo volver entero. Ah, 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 ah. Me veo que lo va a dar el pelo. Muy bueno. Ya, qué bien. Ya estaba Jaime adelantado. Bueno, intelectuales. Manini alcanzó a Talvi en el tercer lugar, según la encuesta de la consultora Opción. Alcanzó a Talvi Manini en el tercer lugar. Qué bien. Me quiero cortar las venas con una ceja del doctor Zanguinetti. Pobre Talvi, no lo dejan de batir. Ahora lo alcanza Manini. A Manini lo acusan de... Viste, ahora salió el coso este de la justicia. Ah, sí. Para lo de Gavazo. Entonces Manini dice que... Que él omitió información. Que él omitió información. Él dice que la omitió el presidente. Y a su vez, todo lo beneficia. Parece que lo beneficia igual a Manini. Él dice que lo quieren perjudicar. Por eso, pero no sé por qué lo beneficia. Pero no se nota eso. No entiendo mucho. La política no entiende mucho. Asuntos Internos llevó adelante un operativo en el Concar para detener a un policía que ingresaba droga, armas y para los reclusos. ¿Te das cuenta de una vez que un policía hace un servicio, lo andan persiguiendo? Yo una cosa. Lo entró en una mochila camuflada con poco más de 5 kilos de droga. La mitad cocaína y la otra mitad marihuana. Entraba a los módulos. Dice, bueno, ¿qué querés? Tengo Faso. Está muy bien la merca. No, éxtasis. No, vendí todo en el módulo anterior. Te la debo para la próxima semana. Además, en la mochila la gente tenía una pistola calibre 38, varios celulares y chips que ingresaba a prisión a cambio de una suma de 50 mil pesos cada entrega. ¡Apa! Sí, no, no. Tampoco todo color de rosa, Maxi. Después le contaban ahí el IRPF, el Fonasa. Le quedan 18, loco. Le quedan 18 y un porro. Wilson Neto. Wilson Neto. Chiquilines, para ustedes que no han tenido la suerte de tener una formación terciaria como Wilson Neto. Wilson Neto es el presidente del Codicen. A pesar de que era el hermano de Gerardo Neto. No, ese es otro, Maxi. Ese es Nieto, que es Gerardo. Gerardo, perdón. No, Wilson Neto es el presidente de... ¿Sabés lo que dijo? ¿Qué? Nunca estuvimos mejor en la educación. Escuchame, Neto. Mirá que he probado cosas, Neto. Pero esto que estás consumiendo vos y vosotras, yo ni mira. ¿Estás hablando de acá, de Uruguay? No, capaz que estaba en Suiza. No, ese dice, nunca estuvimos mejor en la educación. ¿No? ¿Está bien? Vamos arriba. Bueno. Si vos decís, Netito. Este, bueno. Bueno, para Martínez, el pelado, el candidato de Frente Amplio, en el debate, viste que Talvi quiere que debatir y no lo dejan. Solo, solo Cuquito y el pelado. Pero vio que la calle le contestó, le dijo que no lo invitaba a debatir porque creía que estaba representado por la calle Pou. Exactamente. ¿Estás tomando ginebra? No, grapa, grapa. No, ginebra fue. No. Ginebra de mañana. Ginebra de mañana. Estás tomando una grapa hasta ahora. Para Martínez, en el debate, Talvi, está representado por la calle Pou. Y se lo dijo, ¿para qué querés debatir si usted dice que son socios? Ya está bien representado. De ninguna manera me siento representado por el doctor la calle, sobre todo porque el doctor la calle nunca habló de construir 136 liceos de tiempo completo. Ernesto, no te enojes. Yo no quiero debatir para cuidarte a vos, porque estás muy ronco y con un debate te vas a terminar quedando sin arcanza. La rañada. ¿Qué pasó? Qué suerte, volvió el guapo. Para mí el guapo, vos sabés que me da aire, me da como... Volvió el guapo, el guapo y Daisy para mí son crema y chocolate. Ay, la extrañamos tanto. Qué lindo vos. Este, bueno, no me extrañen tanto. En cualquier momento aparezco. La rañada aseguró que vivir sin miedo ayer hizo un acto, todo, porque le viví sin miedo a mucha gente y todo. Y ahí dijo, no me importa si le sobran los colorados, los blancos, los del frente, la reforma es más importante que todos los dirigentes políticos juntos. Lo vamos a lograr con transparencia, transversalidad y principalmente trampi. Trampi, trampirando la camiseta. A la clase que empezaba, que a separar en sílaba el guapo no fue, esa clase faltaba. Un bufete de abogados, ¿saben lo que es un bufete de abogados, chicos? No. Eso es donde comen los abogados, chicos. Ah, mirá. No, es una cosa, una cosa. Un bufete de abogados contrató a un gato para que nadie lo discrimine. ¿Qué? El doctor León es un abogado muy particular, es un gato. El menino se coló un día por la ventana y quedó ahí, entonces como está, todos los clientes se quejaban, otro que no sé qué, y al final lo contrataron, le pusieron un coso y lo pusieron como de... ¿Cabete? No, de abogado. Ah, abogado. Lo que fue jodido el examen para recibirse de abogado el gato. ¿Por qué? Porque lo ponían en las piedritas, esas que tienen los gatos, y no hacía el gato. Y lo tenían 10 horas y no hacía, no hacía. Y si no te cagan, no es abogado. Es Fete. Ay, dije caga, dije caga. Un saludo a todos los abogados, queridos. Un saludo al colegio de abogados. Un saludo a todo el colegio de abogados, amigos míos. No, es una broma que siempre se dice, no es que sea así. No, claro. No es que todos los abogados, no. No todos, no todos. De repente hay un 0,2% y se seguían enterrando. Los jueces, los abogados. No, 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 presidente Rambla no, por ejemplo. Uno que se asafó. Ay, monstruo. Claro. Juices le van a hacer a Monteloy. Una mujer se desnudó en un supermercado para demostrar que no robó. No. Muy bien. Sonó la alarma, venía por los pilingundines, eso que salís, viste, sospechazo. Y el guardia de seguridad le toca a Pito y le pidió a la mujer revisar su pertenencia. Enojada comenzó a quitarse la ropa del video, te morí. ¿Verdad? Si tuviéramos en telos yo te lo mostraba. Se empieza a sacar la ropa y se saca de arriba, se saca de abajo y dice, chabón, balón, saca. No. Saca todo, todo, todo. Revisame, revisame. Claro, sí, como tengo algo, tengo algo caliente, ¿no? Y empieza, mirá, mirá, mirá. A mí me pasó acá, yo cuando fui al devoto. ¿Ah, sí? Este, agarra y me dice, pi, lleva algo, me suena la chicharra. Me saco todo, le digo, lo que es, no tengo nada, no ves que no tengo nada, saco todo, saco todo, no ves que no tengo nada. Y me dice, y el pionero gigante que lleva ahí, no, le digo, no, están bien equivocados. Bueno, este, nos vemos, hasta luego, y os pasen.